¡Excelente jueves! Gracias por su compañía. Hoy es 25 de enero del 2024 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Breve. AMLO aseguró que Cedillo es representante de la oligarquía. Tres meses después del paso del huracán Otis, el puerto de Acapulco se prepara para construir autódromo. Rumbo al 2024, PRI dio a conocer a candidatos plurinominales al Senado. En el ámbito internacional, Papa Francisco se reunirá con sacerdotes exiliados de Nicaragua. En temas de tecnología, Opo y Nokia firmarán un acuerdo de licencias cruzadas de patentes de 5G. Te invitamos a que visite nuestra sección de opinión y lea Yo campesino de Miguel Ángel Rocha, hoy titulada 100 millones, donde señala que tiembla al ganso por alta demanda de credenciales del INE y las clases medias. Palabras más de Arturo Suárez en Guerrero llueve plomo en relación a la violencia que se vive en el Estado. Extento político de Miguel Ángel Cacique, violencia política, acoso y temor en las elecciones. Síganos en redes sociales y visite nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Chilinac Chilinac Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Chilinac, sustituto natural de azúcar. Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Chilinac Contáctanos vía WhatsApp al 55-91-10-26-36 Chilinac 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 Chilinac